Siguiente, ¿me puede abrir la puerta, por favor? A mí también, por favor. Esto viene. Ahora paguen 20 dólares. ¿20 dólares? ¿Puedo entrar yo? Ah, sí. A ver la puerta. ¿Quién sigue? Yo. Oh, bienvenido. ¿Puedo abrirme la puerta? Sí. Bueno, vete. Ah, perdón. Es que estoy... Haga mi espacio. Déjeme entrar. No se destruye el hecho. No. Se cae de la parte. Pero no importa. ¿Quién sigue? Yo. No, no puede. ¿Por qué no puedo? Es pequeño. Déjeme entrar. No puedo abrirle. Chicos, ayuda. Vea el club de lo más pequeño. Esperen, yo soy Pepe. Tengo otra voz. ¿Vieron? Has crecido. Por favor, déjeme entrar. No puedo abrirle. Ya te dije. El vino también se agotaron las olimpiadas. Está bien. Así que nos vemos. Tchau. Chau. Chau.